Ya que estoy circoreándole una vez más Un día lluvioso, bien culerito, bien culerito Estoy en mi break a las 9 de la mañana Y me siento de la chingada Sucede que ayer me puse pedo, hasta la madre me fui a dormir como a la 1 de la mañana Error fatal, sabiendo que me tengo que levantar a las 5 Pero, subsistiré este día Y me llego a la casa a dormir Puta madre, esos pedos que... De pedo, esos pedos de pedo Cuando uno se pone pedo, apestan Mejor le paro aquí Ah, por cierto Ya llevo 5 meses aquí Y aún así Sigo de temporalete Lo que quiero decir es que Me voy a tener que dedicar a buscar otro jale Antes de que me manden a la verga Pinches perros Tofiquean una cosa Y salen con otra Es más, no salen con nada, nada más Nada pasa Fuck them De hecho, ayer hablé con mi mentor Y me está ayudando a conseguir un jale mejor Eso rimó de poca madre Y ya me tengo que largar No, no salen con nada No, no salen con nada No, no salen con nada Dani y su puntería Target Placed this guy right here Placed this guy right here Placed this other guy Right here That one He is the fuck I'm just gonna turn this guy That one The buff What does it sound like The punto The glove A Spar Star 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 There you go. Que pedo riiii Está buena la motita. Cough, 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 Buenas noches, Buenas noches. ¿En qué? Atentamente que nada saluda y darle las gracias por todo en esta carta. Si te quedes bien. Ya ni se ve el humo de tan negra que se da esta madre, Buenas. Where are you going now? Smells good, that's how you say you don't smoke. Smoke what? No. What's up? Chica. We just do that. Chica. 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 ¿Qué hay? ¿No os digo? No puedo esperar a llegar a disparar a mi target Quiero ver que es capaz de hacer esta madre Si tiene muy buen weight Oh yeah Día 2 de la masacre Y estoy listo para la acción Que terminaron nuestros artistas Artistas Bien Ya tengo la encarna Una encarna Y ya está Un trozo Un trozo Un trozo Y ya está. ¡Ah, no puedo ir a la cama! ¡Andale perro! ¡Oh! ¡Now I can go to bed! ¡Happy! Yo, actually, that's pretty cool because... Ah, nuestros amigos, Jerry, Larry and Barry. ¡Hola, baby! Pero, ¿qué hizo este amigo para merecerse esto? ¡Pum! ¡Hay un francotirador por ahí! ¡Chingues! ¡Mire todo! ¡Me encanta el detalle de la sangre brillosa! ¡Toma eso, hijo de puta madre! ¡Ya sé más! ¡Uff! ¡Este güey! ¡Se ha hecho picadillo loco! ¿Qué me pasó de este desvergue? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver qué... ¡Ay! ¡Oh, nice! ¡Chinga suma! ¡Ssss! ¡A ver! ¡Ah! ¡Son de 30 action! ¡Jaja! 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 ¡Le quedó un Pokémon! ¡Ahora te toca a ti, maniga! ¡Jaja! 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 No tengo suficiente de esto! ¡En serio! ¡Jaja! ¡A la verga! Vamos a ver nuestra obra de arte Que Picasso y que la chingada Beautiful, beautiful Vamos a ver esto en cámara lenta ¿Qué les parece? 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 ¿Qué les parece?